Un saludito ahí a todos los nuevos miembros del canal, recuerden que he puesto nuevos beneficios por si te quieres unir a la familia, así que de ahora en adelante van a estar apareciendo todos sus nombres los que se han unido al canal, así que ya saben. Voy a dar a los dos ganadores del video anterior, recuerden que para participar ya saben los pasos a seguir. Y no olviden comprar el mini guasín que lo pondré aquí en la descripción, el enlace para que vayan a comprarlo que está demasiado got y solamente estará por poco tiempo, así que aprovecha. Los ganadores son Ilan Muñoz y el otro, hola ser me tomé una foto contigo pero no puso su nombre, así que tienen que poner su nombre y estar en mi grupo de Roblox, muy importante estar en el grupo de Roblox, así que ya saben. ¿Cómo están gente de YouTube? En el día de hoy les traigo un videazo. Vamos a estar jugando un nuevo modo de juego con todos los panas que están desde el directo de Playboy, ya saben que hago directos por ahí por si quieren salir en uno de mis videos. Aquí he reunido a 1, 2, 3, 4, no sé, 50 insanos, ahí está, todos saluden. Hola Alfredito, uno desapareció como mi papá, ya tú sabes. Recién me di cuenta el día de ayer que había una opción que me gustó demasiado que vendría a ser la de tormenta activa, storm active, la de Akea, sí. Me hizo recordar mucho al Fortnite, así es, cuando se cierra la tormenta. Lo que voy a hacer en el día de hoy, vamos a estar jugando un Battle Royale mientras la zona se va achicando, así es, y el que quede el último en pie se va a llevar un premio jugoso de Robux. Ok, las reglas son las siguientes, ok, las personas que mueran en la tormenta ya no se van a poder acercar al círculo, todos van a tener una vida. Su misión es sobrevivir a la tormenta y quedarse el último en pie, así es. Este es un Battle Royale, pero en Saitama Battlegrounds, una locura. 3, 2, 1, a la otra yo voy a participar, así es más emocionante. Primeramente va a ser una ronda entre ellos, a ver, vemos por acá, no, se lo quiere empapiar a Joselín, eh. Uh, amigo, esto nunca antes lo había visto, eh, todos jugando en un Battle Royale, ¿quién quedará en el último? Oh, oh my god, a Joselín, ok, Joselín lo ataca, muy buena, pumba. A ver, a ver, uh, uy, uy, no, John Gamer, no, John Gamer. Ok, la zona se va cerrando, gente, acuérdense que mientras la zona se haga más chica va aumentando su daño. ¡No, Joselín, Joselín! No, Joselín, a Joselín se lo van a papear, eh. A ver, vemos por acá, a Nache, Nache, todos, he visto que la mayoría está utilizando un Ninja, eh. ¡No, Joselín! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver. Uh, ahí se lo están papeando a otro. No, muere. 3, 4, 5, 6 jugadores, amigos. ¿Quién la podrá ganar? ¿Fraxir? ¡Uy, no, lo sacaron de la tormenta! ¡Uy, amigo, casito, casito, Joselín! ¡Uy, amigo, viste, Joselín le bajaron toda la vida sacando la tormenta! ¡No, Joselín, Gis! Cada vez van quedando pocas personas, gente. No, se lo van a matar al Ududo. ¡Oh, my God! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Uy, salió! ¡Eh, eh, eh! Ok, ok, ok. Se ha transformado, se ha transformado, pero no valía transformación, Ududo. Ok. Creo, creo que le va a ganar Fraxir, gente. Ok, ok. Entonces. ¡No! Se murió solito, bro. GG, gente. Fraxir vendría a ser el ganador. Vamos a empezar con la siguiente ronda, muchachos. Ok. Ahí está la tormenta. Así que ya vayan todos a una esquina. ¿Están preparados, chavales? Vamos a ver quién es el que sobrevive a la tormenta de Saitama Battlegrounds. Así que a la cuenta de 3, 2, 1. Let's go. Algunos están haciendo una buena estrategia y poniéndose en las partes de la zona, eh. Poniéndose en la parte del filo de la zona. Ok. No lo veo como mala estrategia tampoco. Uh, ahí vemos a Quinto. Que lo está agarrando con el espadazo. Uy, no. No puede ser. Creo que lo van a sacar de la zona, bro. Están peleando. Michi se le queda mirando. Vamos a ver si Michi tan solo es un espectador o hace algo. Uy. El Michi va a agarrar el tacho de basura. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado que la zona se va haciendo más chiquita, eh. Cuidado que la zona se va haciendo más chiquita. Y hay muchos jugadores. Algunos jugadores no se están atacando. No sé por qué. La verdad, no tengo ni la menor idea. Vamos a dejar la zona a esta posición para ver. Oh my god, bro. Esto es una masacre. Esto es una masacre, chavales. Hago mi ropita acá y yo me quedo acá mirando, bro. No puede ser. No puede ser. ¿Qué está pasando aquí? No vale utilizar ulti, eh. Acuérdense. No, lo sacaron de la zona. Se mueren. Pobrecito, güey. No puede ser. Uy, se lo van a matar al otro. Uy, no puede ser. Ok, la zona va empezándose a cerrar poco a poco. Se empieza a cerrar la zona poco a poco. Ok, ya pueden atacarse todos. Ya pueden atacarse todos. Ya pueden atacarse todos. Uy, 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 uy. Cuidado, que todos empiezan a atacar. Le quedan uno. Uy, no. Nache. Agarró con el tornado. Creo que me hago doble kill. No puede ser. Me acabo de hacer doble kill, hermano. No, se murió el perrito insano de Goyo, hermano. No, el otro se fue hacia... Oh my god, quedan cuatro. Quedan cuatro. Quedamos tres y yo. Agarró con mi tornado. Pum, pum, pum. Tú también te vas para allá. Ok, mato a uno. Solamente puede haber un ganador, hermano. Cerró un se. Nache, nache. Igual quedó el último. O sea, no cuento yo, obviamente. Pero ganó a nache, nache. Hemos visto, amigo, que en la última zona ni se puede utilizar nada, ¿eh? Hay mucha gente... Uh, mira. Hay uno que está en su carrito, bro. En su scooter. Bien chill. ¿Le harán daño? Nache, nache la está pensando. ¿Le atacó al del scooter? No, ya la ganaron, ya. No, le están atacando al del scooter, bro. No, eh. Hagan algo al del scooter. Uh, el remolino está chueco, ¿eh? No sé la verdad. Yo creo que deberían atacarle a la gente que se esconde, ¿eh? Y yo creo que deberían atacarle a la gente que se esconde en un árbol, ¿eh? Yo creo que debería atacarle a la gente que está escondido en un árbol, ¿eh? Mira, Ududo. Ududo, mira. Allá hay alguien que está escondido, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿What the fuck? Se va cerrando la zona. Se va cerrando la zona, hermanos. ¿Pero qué es esto? Oh, my God, bro. Oh, no. Uno. Uno se va a morir. Uh, uh, uh. Casi se muere, bro. No puede ser, hermanos. Uh, casi se muere. Vamos a reducir un toque la velocidad. 0.5. Poco a poco. Poco a poco se va cerrando la zona. No, ese chabón se va a escapar. Uy, no. Casi, hermano. Esto no me lo creo ni en las finals del Fortnite. Esto no sucede ni en las finals del Fortnite, hermanos. Ni en las finales del Fortnite. Nashino se acaban de matarlo. No puede ser. Quedan cuatro jugadores. La zona se va a empezar a cerrar. Vamos a poner la velocidad de 1.5, hermanos. Cuidado, cuidado, cuidado. Que la zona baja mucho, ¿eh? No. Cuidado, hermanos. Ok. No. No. Toma, te ayudo. Corre. Ok. El que ganó fue Wild Chris Juni. 7-8. No. Ganaste, 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 ganaste Juan, Juan, Wild Chris Juni. No te preocupes. Cuando yo les diga, vamos a empezar. ¿Liste qué quiere, bro? Ok. Listo. What the fuck? Ok. Ok, Lalito. Tú me estás buscando, ¿eh? Tú me estás buscando es porque quieres morir, Lalito. 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 Pum. Pum y pum. Lalito. Te vas a morir, Lalito. Lalito. ¡Lalito! ¡No! Ok. Seguimos salvándonos de la zona. Empieza a cerrarse la zona. Uy, uy. Cuidado que me muero. ¡No! A mí ganó. Es imposible. Ya queda poquito. Ya queda poquito. Oh my God. Mira la zona, bro. Mira la zona. Se están bajando la vida, bro. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La parte más épica. La parte más épica. Fornite en Saitama Battlegrounds. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Joselín aún sigue vivo. Oh my God. Oh my God. Hay 3, 4, 5. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Es Joselín. Creo que la gana. Joselín. Joselín. Oh my God. Joselín el ganador. Joselín ganó, amigo. Ganó la segunda ronda Joselín. Digis. Acá vale cualquier personaje. Ningún personaje está prohibido. Acuérdense que si mueren... What the fuck. Ese desapareció, bro. No, hombre. Parece que uno se va a morir. Uno se va a morir, gente. No, ya creo que lo mató, eh. Le robamos la pasiva. No, este es mi pasiva, bro. Listo. Así, bro. Así, bro. ¿Qué te crees, bro? Ok, la zona se va haciendo más pequeña, hermanos. La zona se va haciendo más pequeña. Le cae un tacho de basura. Bro. Ok. Te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir, wey. No, sigue vivo. Toma. No, ayúdeme acá. Ok, muchas gracias. No. Oh, my God. Oh, my God. El que me ataca es gay. El que me ataca es gay, eh. No. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uh, amigo. Hay mucha gente, eh. No, se murió otro. Alududo se muere. Uy, se mueren varios, amigo. Se mueren varios. La única regla es que no vale utilizar ulti, nada más. No. Se la comió el counter. Ok, ese ya está muerto. No, ese se va a morir por la zona. Ese se va a morir por la zona. Casito. No. ¿Cuántos están muriendo por la zona? Vamos a ver quién vive. Vamos a ver quién se queda vivo. ¿Quién es el último en pie? ¿Quién es el último en pie? ¿Quién es el último en pie, hermanos? Oh, my God. Ganó este tilín. KK9. KK9. KK9 es el ganador, chavales. No puede ser. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Miren, así termina la tormenta. Digo, el Battle Royale. Todos muertos por aquí. La verdad que está muy divertido este modo de juego. Todos tirados por el piso. Y bueno, la verdad que hubo muy buenos momentos. Así que si quieren una segunda parte, dejen su like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Corre! ¡Corre!